¿Qué es el viaje de españoles a ese país? En su primer viaje a Estados Unidos y beneficiándose de la no necesidad de visado. Bien, Estados Unidos es plenamente consciente, este país es plenamente consciente del aumento de nuevos españoles, nuevos españoles muchos de ellos que están deseando conseguir esa nacionalidad no solamente para salir a trabajar a otros países de la Unión Europea sino también a otros países fuera de la Unión Europea. Por ejemplo, Canadá, Estados Unidos y otros terceros países. ¿Qué ocurre? Que naturalmente, aunque no es necesaria como norma general la obtención de un visado para visitar en un periodo de corta duración turístico, de visita familiar, este país americano, si un español desea establecerse en ese país, tiene que acreditar, perdón, si desea viajar como turista tendría que acreditar que viaja como turista y si no está claro que viaja como turista, naturalmente Estados Unidos puede denegar la entrada, no solamente la entrada sino incluso el embarque y puede exigir la necesidad de un visado específico para ellos poder comprobar que realmente el objeto de la entrada no es laboral. Bien, lo decimos porque está ocurriendo, es decir, realmente muchos españoles están viajando allí con la finalidad de quedarse allí a trabajar y esto está siendo comprobado por las autoridades migratorias americanas para evitar que estos españoles viajen a ese país y se queden allí en situación irregular. De la misma forma, por ejemplo, que España lo ha hecho con otros nacionales de otros terceros estados, es decir, a un argentino que desea venir a España en periodo turístico no le pedimos visado, pero sí comprobamos a la hora de entrar o podemos comprobar que su finalidad es realmente turística y que no es para la de establecerse aquí en España y trabajar. Aquellos que siendo nacionales de otros terceros estados y en su día hubieran solicitado un visado que Estados Unidos hubieran tenido una expulsión en Estados Unidos, los hubieran denegado algún visado y ahora como españoles rellenan el formulario de esta indicando que no han tenido una denegación o que nunca han estado en Estados Unidos, pensándose que con su nueva identidad española parten como de cero, esto no es así, es decir, si en algún momento se ha denegado, aunque sea con otra nacionalidad, se ha denegado la entrada a Estados Unidos o hemos tenido una expulsión, hay que indicarlo a la hora de viajar. ¿Por qué? Porque en este caso lo más normal es que se exija visado, si no nos encontraremos con la sorpresa de que cuando llegamos a hacer el embarque o bien nos deniguen directamente la ESTA o cuando vayamos a hacer el embarque nos deniguen el embarque o incluso cuando vayamos a hacer la entrada a Estados Unidos nos deniguen la entrada y nos obliguen a pedir el correspondiente visado. Avisamos porque también estamos viendo muchos casos de este tipo. Ya sabéis, si tenéis una finalidad de ir a trabajar a Estados Unidos tendréis que solicitar un visado de ciudadano para poder trabajar allí y no podéis hacerlo directamente y la normativa se aplica de forma muy muy estricta en este país norteamericano.